¿Qué es lo que nos conocemos en el liceo? Ahora hace 40 años y el trabajo surgió porque Cedric quería hacer cine y yo era como el que escribía en la banda, el cine no me interesaba tanto cuando era adolescente pero escribía poesía, cuentos y entonces en cierto momento se volvió como natural tratar de escribir un guión juntos. Escribimos un primer guión que no filmó y después hizo su primer largometraje y yo por mi parte empecé a escribir largometrajes con otros directores y después para su segundo largometraje que era un largometraje sobre un liceo, le pareció natural pedirme a mí. Escribimos juntos y fue una película que en su manera tuvo mucho éxito, que nos gusta mucho a los dos, donde contamos muchas historias muy personales y a partir de ahí, mismo si no escribimos juntos durante muchos años porque yo hice otras cosas y él también quiso escribir solo para ver cómo era escribir solo y filmar, nos reencontramos de una manera muy natural para esta última película, el viñedo que nos une. A mí me parece que Cedric tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo, por lo menos desde hace ocho años, de filmar una película en Burgonia, en los viñedos y de hablar de alguna relación entre el vino y el tiempo, eso es la cosa básica de su deseo, que era un deseo estético sobre todo porque lo que me mostró primero eran fotos que había hecho en los viñedos. A partir de ahí empezamos a hablar y a buscar, a construir personajes, a contar historias, es decir, no había nada fijo, que es lo que pasa en general cuando trabajo con Cedric, siempre él tiene un deseo fuerte cinematográfico, pero no tiene una idea de historia. Entonces la historia, los personajes, es lo que construimos juntos. Pero como decía él antes, es una relación donde trabajar y no trabajar no se diferencia muy fácil. Entonces, es decir, hablamos de política, de cultura, de cine, de libros y de repente surgen cosas que se vuelven un guión. Bueno, primero, la parte familiar surge de dos cosas. Una es que efectivamente todo el tiempo pensamos no tenemos que hacer una película sobre el vino. La idea no es ni hacer una publicidad sobre el vino francés, obviamente, ni hacer una película puramente política, sobre qué tipo de vino hay que hacer ahora, qué tipo de agricultura, una película ecológica. Es decir, todos esos temas los abordamos de alguna manera, tratamos de decir lo que pensamos, pero no queríamos que sea el tema principal. Y la parte familiar me parece que viene mucho de que los dos tenemos hijos, tenemos hijos que tienen más o menos la misma edad. Cedric tiene uno más que yo, tiene tres y uno que es más joven, pero los hijos grandes que tenemos tienen todos entre 17 y 19 años. Y teníamos seguramente ganas también de hablar entre nosotros de eso. Por eso se volvió el tema de la película. Es decir, no es que el tema está antes de lo que nace en el momento en que empezamos a trabajar. Anécdotas sobre la película, es decir, siempre hay como muchas y ninguna que pueda resumir todo lo que pasó durante la filmación. Obviamente, es una película donde la relación con lo que es la vida en Burgoni, con lo que es el vino, con lo que es la gente que hace vino, y entonces con lo que es la ebriedad, tenía sentido desde el principio. También queríamos hablar de eso, queríamos hablar de la diferencia entre, para decirlo de una manera esquemática, entre Apolo y Dionisos. Y la manera que encontró Cedric es de tomar mucho vino con los actores, que no es una cosa que no se pueda hacer en Burgonia. Es decir, cuando uno llega a Burgonia, cuando va a trabajar ahí, apenas se visita cualquier viñedo, hay que probar el vino. Y bueno, la gente que prueba vino de manera profesional escupe. En la película hay un personaje que dice que en la familia de ellos no les gusta escupir. Era una posición un poco que teníamos también durante el trabajo. Así que una anécdota divertida es que Cedric filmó a los actores ebrios, de verdad, y después les mostró qué era la ebriedad que tenían ellos para que la puedan actuar. Bueno, esa es la parte que no sé hacer. A mí me parece que el público tiene que hacer lo que el público tiene ganas de hacer. Es decir, el encuentro con una película es muy particular. A veces el público, bueno, decir el público ya es una cosa extraña, ¿no? A mí me gusta más hablar con gente, como te hablo ahora a ti. Bueno, puedo decir lo que a mí me gusta en la película. Escribí muchas películas, hay películas que me gustan más, otras que me gustan menos. En esta película lo que me gusta mucho es que cada vez que la veo y la vi, no sé, la vi entera, terminada entera, la vi por lo menos cinco o seis veces, es que cada vez me río y lloro y que no me pasa con muchas películas. Gracias. 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 Gracias.